Baja la portada, baja la portada, si en este momento esta la reunión Si Por que no pasa? Pero que no pasa? Que estaba en la química Por que no pasa? Que estaba en la química Que lo que les dije nos juntamos De crime De crime Aquí en la reunión Bueno profesor, por que lo situación? El proyecto consiste en diseñar una portada con un buen logotico a lo mejor para la atracción de los niños. Tengo una idea si quieren llegar a los niños. En la portada se puede poner un cura, ellos llegan pero al parque. ¿No? ¿Saben cuál es el problema? Ya que han tenido locura con respecto a los niños. ¿Qué? Yo le digo, ¿saben por qué? Yo tengo más experiencia en esto y llevo varias reuniones. ¿A ustedes? ¿Qué es entonces? No, 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 no es cierto que ellos, pero si ustedes querían llegar a GEME, pues tienen que empezar de abajo. Lo mismo me dijo la manchica noche que tenían que empezar de abajo. Yo pensé que ustedes con la creatividad y el ingenio que tienen, porque ya han sacado perfectamente diseñando la portada. ¿Qué le parece a usted que por ejemplo aparezca algo que les atraen los niños? ¿Y así no hay sin comete? ¿Sin comete? ¿No hay comete? ¿No? No, pájaro. ¿Cómo yo pensaba un animalito que sea como el amigo de los niños? ¿Qué haces? ¡Guió! ¡Guió! No hay hombre que no hace un pajarito. ¿Vuelve y le haces un pajarito? Mira que buena cosa. ¿Qué? Yo tengo que hacer. Yo tengo que pagar los niños. Ya. Yo tengo que pagar los platillos en ese ratito de más. Ustedes tienen algo. Ya. Una propuesta. Una propuesta para la mano. Ya. Porque siquiera alguien se manda los primeros. ¡Ay! 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 Y más encima le hago esto. Siempre que tiene como uno de estos. ¿Cómo te voy a hacer? Dígame, dígame, dígame. ¿Qué hago? Con los ojos. Con los ojos. Con los ojos. ¿Los ojos? ¿Los ojos? No. Se refiere a los ojos. ¿A los ojos? ¿Los ojos? ¿Los ojos? Me quedo solo este pedito. Porque me hace un narito que siempre anda con él. A ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Una voz? Sí. ¿Qué era eso? Una garrapata. ¿Una garrapata? Ah, bueno. Me faltara una antenita. Ahí está. Me juzgue la boca que cae. ¿Está bueno ahí matar dos panas? ¿Un quineo? ¿Un quineo? ¿Sabes que? ¿Ves? Después va a tener una luna. Qué mala agradecida. La febola, venga, el bar. No, 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 no. Somos muero, muero, muero.